El apagón analógico que dará paso a la televisión digital en Costa Rica abarcará este 14 de agosto las televisoras que transmiten desde el volcán Irasú, por lo que usted tiene que tomar en cuenta que los canales regionales, como es Televisora del Sur Canal 14 que transmite desde el Cerro de la Muerte, entrará a esta etapa hasta 2020. El proceso dará inicio con el apagón analógico de las transmisiones que se realizan desde el volcán Irasú y poco a poco iniciará el encendido digital en el resto del país hasta el 14 de agosto del 2020. Otro elemento importante es que las personas que tienen cable o televisión satelital no tendrán ningún inconveniente con este cambio, pero si tiene antena, tome en cuenta. Para disfrutar de la televisión digital no requiere cambiar su televisor. Si usted cuenta con servicios de televisión de paga, continuará recibiendo la señal de manera normal. Si no es su caso y usted recibe la señal por medio de una antena de techo, debe confirmar que su televisor cuenta con el estándar japonés-brasileño. Caso contrario, usted deberá contar con un convertidor de señal digital. Este proceso, liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, se constituye un hecho histórico para el país, ya que por primera vez en 60 años estamos realizando un reordenamiento del espectro radioeléctrico, bien público por donde se transmiten las señales de televisión. A la fecha, hemos logrado recuperar 48 MHz de espectro, de los cuales 24 nos permitirán cumplir con el compromiso definido en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones para la atención de necesidades locales y nacionales. En otras palabras, esto significará más voces, más pluralismo y más puntos de vista en la televisión nacional. Y es que la TV digital trae muchos aspectos positivos. Todas las personas que reciban la señal de televisión por aire de forma gratuita y no cuenten con servicios de televisión por cable o satélite, podrán disfrutar de manera progresiva una mejor calidad de imagen y sonido, así como una mayor cobertura de canales nacionales que se reciben a través de una antena de techo. Igualmente, con la televisión digital, también se abre la oportunidad de que las diferentes televisoras puedan ir incorporando nuevos servicios y aplicaciones a los televidentes. El apagón analógico se realizará en dos etapas. La primera, este 14 de agosto de 2019 con el apagado de las transmisiones desde el Irasú. La segunda, el resto del país para 2020.